hola amigos y amigas de nuestro canal bienvenidos nuevamente bueno y como este canal pues está dedicado a brindarles información y a poderles contar todas las novedades que pues vienen pasando todos los días yo siempre les he dicho que nosotros pues no paramos de trabajar todo el grupo de prosperidad social familias en acción los enlaces municipales las regionales pues todos vivimos todos los días como hormiguitas trabajando y pues haciendo los procesos para que a ustedes finalmente o felizmente les lleguen los incentivos pues acaba de recibir un correo sobre el inicio de un nuevo cronograma de verificaciones en esta oportunidad pues nos están diciendo que arrancan las novedades tipo 2 y esas novedades tipo 2 se refiere a que ya vamos a empezar a realizar el proceso de verificación que corresponde el bimestre octubre noviembre recuerden que en el último vídeo pues ya les decía que ya en la plataforma pues aparece ya liquidado el pago de agosto septiembre que no nos han dado fecha todavía pero miren que lo que yo les decía nosotros estamos haciendo un bimestre y ya estamos trabajando en el otro pues ya vamos a arrancar a hacer un proceso de verificación que corresponde al bimestre octubre noviembre del 2018 bueno entonces les voy a contar en este tipo de novedades 2 cuáles son las novedades que se van a realizar o en los procedimientos que se van a realizar recuerden que esa información que les brindo es porque en dado caso ustedes de pronto aplican para ese tipo de novedades tipo 2 y si por alguna casualidad pues aplican para que allí tienen esos documentos y los lleven a las oficinas de familias en acción con sus enlaces municipales y como todos los procesos que hacemos nosotros como enlaces municipales dentro pues del programa también tiene una fecha inicial y una fecha final pues contarles que este tipo de verificación que vamos a realizar inicia el día 20 de diciembre o sea hoy 20 de diciembre del 2018 y va hasta el día 4 de enero del 2019 es la fecha límite que tenemos para poder realizar este tipo de novedades si de pronto ustedes aplican entonces qué novedades son las que vamos a verificar o vamos a trabajar en este periodo como les decía del 20 de diciembre del 2018 al 4 de enero del 2019 vamos a trabajar tres tipos de novedades la primera novedad que vamos a trabajar se denomina actualización escolar la segunda novedad que vamos a trabajar se denomina graduación de bachiller si graduados y la tercera se denomina cambio de ips entonces les voy a explicar cada una en qué consiste para que ustedes miren si de pronto aplican para ese tipo de novedad entonces vamos novedad de actualización escolar que es lo que vamos a trabajar en esta novedad actualización escolar y escuchen muy bien pongan cuidado por si de pronto se desaplican si de pronto alguno de sus hijos que están estudiando tuvieron este tipo de novedad la primera dice cuando el niño niña o adolescente realiza su matrícula en un momento diferente a las fechas definidas por los establecimientos educativos por alguna circunstancia nos trasladamos o bueno alguna eventualidad donde tuvimos que matricularlos a ellos extemporáneamente pues estamos hablando del periodo octubre noviembre pues tenemos que reportar o reportarnos a los enlaces municipales ese tipo de novedad que consiste en llevar una constancia de estudio un certificado de estudio que diga pues que el niño está matriculado en tal colegio en tal jornada en tal grado el otro tipo de actualización escolar que realizamos se llama por cambio de establecimiento educativo y en qué consiste esto pues lo mismo cuando por alguna eventualidad tuvimos que cambiar nuestro niño niña nuestro hijo o hija de establecimiento educativo durante el bimestre octubre noviembre pues debemos reportar esta eventualidad con un certificado también de estudio pues que diga que está en el nuevo colegio en la nueva jornada bueno entonces esos son los dos tipos de actualización escolar que estamos realizando en este momento que otro tipo de novedad tipo 2 estamos trabajando como les decía pues los graduados de bachiller pero también quiero hacer una salvedad y pongamos mucho cuidado estos graduados que debemos reportar son nuestros hijos que de pronto se grabaron en el mes de junio porque algunos que están validando o tienen una jornada diferente estudio entonces por ejemplo hay unos que en junio se graduaron o de pronto en la plataforma o en la información de nosotros de familias en acción nos sigue apareciendo un muchacho que por ejemplo se graduó en diciembre del 2017 pero nos sigue apareciendo y quiero volverles a recordar como siempre en qué nos perjudica que un hijo de nosotros haya terminado grado 11 y siga apareciendo en la plataforma que ese muchacho le está quitando la oportunidad a un hermano que viene atrás un hermano menor pues que tenga ese cupo de educación recordemos que los cupos de educación se liberan solamente por graduación o por muerte desafortunadamente pues esos son los dos tipos de casos en que el sistema nos libera nos libera cupos para educación entonces si por alguna casualidad algún hijo que ya se graduó que ya tenemos el diploma o el acta de grado se graduó debemos pues llevar ese ese documento a nosotros a los enlaces municipales para que nosotros hagamos el trámite y pues liberemos ese cupo y lo saquemos vuelvo y repito no son muchachos que se han graduado ahorita en final del 2018 por ejemplo ahorita en noviembre diciembre que se graduaron a ellos no debemos hacer este trámite de graduados son solamente los muchachos que en junio o en diciembre del año pasado se graduaron y por último tenemos la el otro tipo de novedad tipo 2 que es cambio de ips yo estoy pues acá leyendo nuestra guía operativa también tenemos una guía operativa donde pues nos muestra todos los pasos y los requisitos que debemos exigir para este tipo de novedades y para toda la operatividad y el trabajo que hacemos nosotros entonces estamos hablando de cambios de ips cambios de ips pues porque por alguna eventualidad ustedes cambiaron de empleo entonces tuvieron que cambiar de sitio donde llevan sus hijos a los controles de crecimiento y desarrollo por ejemplo que pasaron de el hospital a la clínica tal o pasaron de la ips tal a un hospital o una clínica mejor dicho cualquier cambio que hayan tenido de ips durante octubre y noviembre deben venir a las oficinas de familias en acción y reportar de que ustedes tuvieron un cambio de ips para que nosotros podamos pues en la plataforma podamos reportar y podamos hacer el cambio y la actualización de esa nueva ips si no hacemos esto cuando vayamos a verificar salud no van a aparecer los controles de crecimiento de sus hijos y eso se puede o esto puede acarrear que no le lleguen los pagos entonces por favor si vuelve repito si por alguna casualidad tuvieron un cambio de ips durante octubre y noviembre reportarlo a la oficina de familias en acción pues para que nosotros actualicemos esa información y para ese cambio de ips pues no deben traernos ningún tipo de documento ni nada simplemente ustedes pues se acerca nosotros hacemos un formato de novedades de cambio de ips ustedes lo firman nosotros lo firmamos y ya es suficiente con eso para hacer el cambio de ips y para terminar pues recordarles que tenemos este periodo de verificación de novedades tipo 2 del día 20 de diciembre del 2018 al día 4 de enero del 2019 por favor recomendarles a llegar esa información si por alguna casualidad estos tipos de novedades que yo les acabo de nombrar y leer si ustedes aplican para cualquier tipo de novedad pues favor acercarse a sus oficinas donde ustedes están registrados en familias en acción para hacer estos cambios como siempre esperando que esta información haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes que toda esta información que siempre les brindo y que yo trato de regalárselas en tiempo real y de informarlos sobre todo en tiempo real pues que sea de mucha utilidad por favor no olviden darle la manito me gusta a todos nuestros vídeos compartirlos y difundirlos pues a todas las personas que ustedes conozcan dios me lo bendiga un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo en un nuevo vídeo chao amigos y amigas conozcan de